Nació huerfanito, se crió por las calles, su enemigo el hambre, la noche llegaba y donde lo agarraba, ahí se acurrucaba, pero aquel chamaco de cara chorreada, hoy es el que manda. ¿Qué tal mis compas? Los saludan sus amigos de La Ley de Michoacán para invitarlos este sábado 15 de marzo a que nos acompañes en Santanas Party House, donde estaremos cantándole todos nuestros corridos, nuestras canciones y como siempre compa güero la invitación para toda la raza. Así es, nos estaremos presentando en Santanas Party House en Columbus, Ohio, sábado 15 de marzo. Así es que ahí nos espera una parranda de aquayotas compadre, con nuestras bucanitas, nuestras chelas bien heladas y escuchando corridos pesados. ¡Y échale ganas guachis! ¡Ahí nos esperamos!